Música 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 Rijos ¡Sabor! ¡Rico! 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 ¿Por ahí? ¡Sabor! ¡Rico! 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 ¡Rico, Rico! ¡Sigmas, esa guitarra con tu lameta! ¡Vete! Ahora me siento a tomar vuelta Y va a ir el monito Y que sea con las zapatillas no vale Ese señor Tenía que ser hasta en verdad Desde Guadalupe, Santo Reyes, Catequillo ¡Rápido, Señor de acá! Hoy con la familia Flores Hasta el cuarto de hoy hace ¡Vete! 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 Ya se cansaron No se escuchan ni madres Que si ya se cansaron Quieren seguirle bailando Se dice a huevo Quieren seguir bailando Pues vámonos bailando Y se va a hacerle como a veces Cuéntame la cuerda y le bailamos Chico como dice Son 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 Acabamos a los canales La otra no te reina Y así se baila con las ganas de la cocina ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Chiquidita! ¡Vamos a recuperar el caí! ¡Vamos a la pequeña margina! ¡Estamos! ¡Voy con las bandas flores! ¡Haznos a cuando vayáis! ¡Hola bandas! ¡Sobodyne! ¡Vamos a la pequeña margina! ¡Vamos a la pequeña margina! ¡Sobodyne! ¡Echiquidita! ¡Sobodyne! ¡Echiquidita! ¡Echiquidita! ¡Suscríbete al canal!